Hola, bienvenidos a su canal de contenido viral. Atención. Vuelve a temblar en México. En las últimas semanas en Ciudad de México, Michoacán y Colima se vieron afectados por diferentes sismos y réplicas, de las cuales el Servicio Sismológico Nacional informó que al menos se han presentado más de 3.000 después del sismo del pasado 19 de septiembre. Los pasados sismos dejaron un saldo de cuatro personas muertas, dos el 22 de septiembre y dos el pasado 19 de septiembre, así como algunos edificios cuarteados y en las escuelas de los estados afectados se suspendieron las clases. Por su parte, la alerta sísmica sonó en los altavoces del país, lo que alertó a los ciudadanos quienes pudieron salir de manera adecuada de sus hogares y ponerse a salvo. Para hoy, en lo que va del día, se han reportado más de 20 sismos entre 3.4 y 4 grados en la escala de Richter y en diferentes regiones del país mexicano, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a la alerta sísmica para reaccionar a tiempo ante una eventual catástrofe. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. No va a pasar por nada, en el momento. No, pero la casa... No, pero la casa... Gracias.